La voy a poner a prueba esta semana, todas las noches quiero Me encantó, desafío todas las noches Desafío todas las noches, después le contamos a la gente como nos cuenta Perfecto Hola Yo soy Valen Yo soy Sofi Hoy tenemos un video que tenemos ganas de hacer hace mucho Les puse hace no sé cuántas semanas el sticker Se los volví a poner hoy, lo vamos a grabar Se llama Reaccionando a lo que suponen de nosotras Pero versión, digan lo que quieran Yo no sé nada, vos generaste toda la edición de esto Así que te sigo Acá viene el video Antes, suscríbete al canal Prende la campanita para que te lleguen las notificaciones y dale like Puedes ser miembra del canal también El contenido va a seguir siendo siempre gratuito Pero bueno, llego un montón Si no, compartí, comentá, dale like Ayuda a que nuestro contenido se vea más Está creciendo muchísimo el canal Y te agradecemos de todo corazón Todo lo que estás haciendo por nosotras De verdad, del otro lado, es increíble Nunca creímos que íbamos a tener estos números Así que, eh, eh, mi amor Eh, gracias, eh, gracias Bueno, vamos a arrancar Dale Por lo primero que suponen Dale Valen es más simpática con personas que no conoce que Sophie No Sí No Sí No, pero bueno, no voy a discutir Yo soy más simpática con personas que no conozco que vos Mentira No Sos re asquerosa ¿Yo? No, yo No sos asquerosa Yo soy más simpática, dicen Yo soy la reina de la simpatía Bueno, basta con el pelo Bueno Está hermoso, déjalo No lo toques, está increíble Tipo, tenés alto flow Miren eso Bueno, ya lo cago Deja el cuello Sí, dejaste el cuello y casi mi ojo Bueno, otra cosa, voy Que Sophie es la más responsable con la casa y valen un poco menos Es cierto Eh, depende de qué es la casa Cocinar cocino yo, ponele No sé qué En cinco años, en la cuarentena, cocinaste vos En el resto de los cuatro, cocine yo Voy a estornudar Bueno, yo, como que Yo hago un montón de cosas en la casa también Vos sos más responsable, pero yo también hago un montón de cosas Un montón, pero no hablaban de eso Hablaban de responsabilidades, no de tareas Es la más responsable con la casa y valen un poco menos Bueno, puede ser No las he visto mucho, pero parece ser más flexible Sophie y más controladora Valen Es verdad No es verdad Es verdad No es verdad Depende para qué Yo soy mucho más chill y más flexible en un montón de cosas y vos en otras Una cosa es ser chill, otra cosa es ser controlador Porque yo necesito controlar todo, todo el tiempo Pero es mi cabeza Ah, ahí está Es tipo, tengo que tener todo bajo control No, no, ya sé que a mí no Pero eso, exacto Entonces sos controladora Lo estás diciendo vos Pero no es el pez por la boca Pero controlador es a las personas No Ah O sea, controladora de control No Yo soy, por ejemplo, controladora en el cotidiano de, por ejemplo Los perros no tienen agua, valen, valen Dejaste la banana adentro de la arena, valen Dejaste la toalla de la cama, valen, valen La caca de las gatas Sí o no? Sí, ahí lo dijiste Sí, bueno, pero eso no es el controladora en general Bueno Que nunca se pelearon por algo importante Sí, nos peleamos Sí, pero no hemos tenido peleas así de separación O sea, ni de separación Si eso es lo que dice No entendí Que nunca se pelearon por algo importante Como que no sea algo de base Como peleada de temas de base Bueno, sí, en la cuarentena un poco Pero aquí no Sí, pero no sé si peleas así tan profundas ni fuertes Nunca hemos tenido Nada definitivo que digas, chao, me voy No, no, nunca Nunca, eso sí que no ¿En los videos os sentáis en la misma posición que dormís en la cama? No No, es al revés La cerveza Está aburrida No Es al revés, pero es al revés en esta casa Porque en la otra sí En la otra sí En esta casa dormimos al revés Vamos cambiando las energías ¿O no, mi amor? Sí, mi amor ¿Y saben por qué empezamos a dormir en otro lado? Porque a Sophie le daba miedo dormir de este lado Y yo la protejo de este lado No dormía bien Yo por eso Te daba miedo Y yo le hago cucharita de este lado ahora Y la protejo y le cubro la espalda Así es Me cuida de las espaldas ¿Qué mal eres la más activa sexualmente hablando? Las dos Las dos por igual Sí Que gargan todas las noches Perdón, las amo No No ¿Todas las noches? Al principio de la relación sí Sí Ahora no Aparte tenemos trabajo, casa, vida Además de garchar, vida y un montón de cosas Todas las noches no garchamos No nos da el cuerpo para garchar todas las noches Sí me da, pero no No, no te da el cuerpo Sí me da Mostrármelo esta semana Vas a ver Esta semana me vas a mostrar cómo se garcha todas las noches La voy a poner a prueba esta semana Todas las noches quiero Me encantó Desafío todas las noches Desafío todas las noches Después le contamos a la gente cómo nos cuenta Perfecto Listo Dejame 80 mil millones de likes No, mentira No, no, no Ponele abajo fuerza a Sofía Porque esta semana la va a tener muy dura Yo supongo que son la pareja más melosa No Yo soy muy melosa Yo no soy melosa Yo soy súper extremadamente melosa con Sofía Soy muy pegote ¿Estás aburrida? La que es bella Yo soy muy pegote Estoy muy, muy todo el tiempo abrazándola y tocándola ¿Verdad? Y a vos no te gusta tanto Tanto no No le gusta tanto Soy más racita Al principio la relación era más simpática No No, no mientas Es verdad No Es verdad Ahora no lo sé Antes le encantaba Reclamos de cámara Antes le encantaba Reclamos frente a cámara No, antes le encantaba Ahora ya no tanto O no que no No, no es así Yo soy la más melosa de la relación Vos sos la más melosa de la relación Y te chuponeo todo el tiempo Y te besito así Y te huelo Y te paso Y yo por momentos estoy en medio de algo Y quiero hacer el algo que tengo que hacer Y sí, pero yo no Ni le paso, le toco Y le hago así en el pechito No, no, mi amor No, no que sí Clarito que hace el carrito Sí, 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 literal Que se tiran muchos pedos por ser veganas Ahora no tanto Al principio Al principio del veganismo Dios mío Dios mío Santos pedos Eclesiásticos mundiales Que resuenan en los abismos de los cielos Estruendópicos Al principio no le iba muy bien Sí Vos tampoco No, pero a mí me fue un poco mejor No me dejes a mi fruta La gente como una pedorra Mi amor Es normal Es habitual Vos también pedorreaste Es normal tirarte pedos Sí, pero yo digo Yo pedorreé de los niños Pero ella pedorreó Habemos pedorreado Eso es muy tana Que Sofía es más cariñosa sola que lo demuestra menos Las amo No Sí No Sí Yo soy más cariñosa que ella Vos, ey, vos que escribiste ese mensaje Sí Te sí la verdad, mi amor, dale Yo soy re Soy un oso No, vos sos cariñosa Pero yo soy más cariñosa que vos No Yo soy un oso Yo sé que sos un oso Si es por la acción de la caricia Sí, vos Pero yo soy un oso A mí me gusta que me toquen Por ahí no soy del ir a hacer yo esto Pero si voy así Me apoyo para que me lo hagas Sí, es verdad Soy un oso Es un oso Pero yo soy más No ¿Qué hacen el amor en la ducha? No Voy a decir que no Porque las últimas veces que quisimos Entraba agua en la nariz No, pero hemos hecho muchas veces El agua en la ducha Lo que pasa es que La ducha que pusimos ahora No funciona del todo bien Entonces hay que correrse un poco Y ahora que es verano No, vamos a tener frío Y you know Tienes sueño Que se aman mucho Y que no pelean Sí, peleamos Nos amamos mucho Sí, sí, sí Y no quiere decir que porque Nos peleamos No nos amamos Peleamos No peleamos la mayoría del tiempo Peleamos a veces Por situaciones La verdad que intentamos siempre Hay un intento constante De no faltarnos el respeto Ni de nada en una pelea Pero bueno Obviamente hay peleas Hace cinco años que estamos juntas Además A ver Contame realmente una pareja Que no tenga sus discusiones No, total Igual nunca son peleas tipo bestiales Que uno va y falta el respeto O todo eso No, intentamos siempre Tener un ambiente sano En la casa En el hogar E intentamos siempre Respetarnos un montón ¿Verdad? Que no quieren hijos No, asumiste mal Sí queremos hijos Sí queremos Pero bueno La situación de la cuarentena Nos hizo replantear El cómo Y bueno Sí, total Estamos replanteando Unas cosas Pero sí Hijos queremos Que muy pocas veces Van de fiesta por separadas Es verdad Es verdad Es verdad Pero por qué es eso Porque mis amigas están en el rosario Sí, además Pero mis amigas están en el rosario Y la realidad es que nos divertimos Muy bien Nos divertimos mucho Yo me muevo de risa con vos Cuando me estoy divirtiendo Y si vos no estás Digo Quiero que estés Sí A mí me pasa eso Sí Además cuando estamos así En una Ponele ves algo Y yo vi lo mismo que vos Y nos empezamos a rezar Sí Sí Y bueno Por eso Sí 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 ¿Me manchaste toda? Un poquito Obvio Te manchaste acá Que Sophie se calienta por todo Personalidad fuerte Amo Juliana No, no se calienta No No, eso Te voy a Te voy a decir algo Juliana Está tremenda Decí, contesta pipí De vuelta a leer Igual estás confundida Tener personalidad fuerte No quiere decir que te calientes por todo No No, es lo mismo Tengo personalidad fuerte Sí Pero porque sé que quiero La mayoría de las veces Y cuando no Bueno No, no, no Pero el tema de calentarme No, no me caliento por todo Tengo momentos que sí Y momentos que no Y ya Igual es divertido que asuman cosas A mí me divierte Pero no No se calienta por todo Sí tiene personalidad muy fuerte Y yo también Pero lo acabo de decir Por eso Pero yo te siento Te segundeo Te segundeo ¿Qué hacen el delicioso Más de lo que parece? El delicioso sabes ¿Y pero qué parecería? ¿Qué parece? ¿Que lo hacemos poco? Bueno Si pensás que lo hacemos poco No Más ¿Qué hacen el delicioso Más de lo que parece? Por eso ¿Qué parece? Más de... Wow Somos ¿Qué parece? Que somos No sé Pienso Que hacemos el delicioso Bueno Más de lo que parece Seguramente hacemos más el delicioso De lo que parece Si te parece que lo hacemos poco ¿Verdad? No Se perdió Me perdió Bueno, no importa ¿A qué te referís? Explícame los comentarios Para mí que piensan Que tenemos una relación paralela Con otras personas ¿Poli amoroso? ¿Me estás cagando? No Sería poliamoroso ¿Cómo vos? Eso no es cagarte Es verdad Que a Valen le gusta el sado Y que a Sophie le gusta dar Como que a mí me gusta el sado masoquismo Y a vos te gusta dar No jujo el sado No, no le gusta el sado a Valen No, ninguna Ninguna de las dos Igual, muy divertida la que están pensando ¿No? Están como con la cabeza Derry Derry Que son multiorgásmicas Sí Sí Han terminado más de un video haciendo cutie cutie Sí Que Sophie al principio se llevó mejor con la familia de Valen Que Valen con la de Sophie No Que vos te llevaste mejor con mi familia que yo con la tuya al principio Sí No Sí ¿Por qué? Porque sí No, si yo me llevé No, yo me llevé con tu mamá perfecto Con tu hermana perfecta Sí, pero yo conocía todos al mismo tiempo de una durante un tiempo Y después conociste vos como por cuotas Ah, puede ser, puede ser Si es por eso, sí Terminaste de conocer el resto de mis hermanos este año Es verdad Por eso Cinco años más tarde Supongo que al verlo y Melia se calentaron mucho Sí Yo me calenté mucho en algunas partes muy, muy específicas Sí ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Que olés a Sophie siempre porque no podés olvidarte de la primera vez que la conociste La oliste Cierto Es verdad La vuelo todo el tiempo porque es mi lugar de tranquilidad Es mi momento donde yo me siento que no me puede pasar nada, literalmente Cada vez que necesito tranquilidad voy la vuelo y eso me lleva a mí adentro de mi alma Ay, me acarició al alma Que valen antes de estar con Sophie era más desordenada Error No, al contrario Era mucho más ordenada y con ella me liberé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puedo ser yo Con ella puedo ser yo Antes tenía que ser todo el tiempo perfecta Mi pequeño torbellino tasmania Sí Supongo que el 90% de las veces es Valentina la que tiene más ganas de exo en la pareja Ey, te hacen como la doña exoalona No, más para vos Doña exoalona, yo te tengo pinta de... No, de que no tenés ganas No, yo sí tengo ganas No, no es verdad Que Valen no deja salir a Sophie con sus amigas No Que Sophie pierde fácil la paciencia de Valen es re chill No te digo ni si ni no Pero pará Sophie no pierde fácil la paciencia En algunas cosas no tiene tanta paciencia como yo Yo soy más paciente que vos, ¿verdad? Sí En general sí Soy más paciente que Sophie Pero Sophie no pierde la paciencia todo el tiempo Amo Escuchen una cosa Si no le dieron like No se suscribieron No compartieron Háganlo ya Eso primero Segundo Escríbanos en los comentarios abajo Qué videos quieren ver Ah, sí Qué videos quieren ver Porque vamos Nada Tenemos ganas de leer lo que quieren Y poder hacer lo que ustedes nos están pidiendo Y tercero Gracias por estar del otro lado Todas las personas tenemos un closet del cual salir, ¿no?